muy desesperados. Pero ojo, ante este tema, Medvedev ha dicho que Rusia va a poder utilizar sus instrumentos masivos si gana la ofensiva ucraniana. Y es que ya, él emitió una grave advertencia y una amenaza nuclear dirigida a Ucrania y a sus patrocinadores occidentales, aunque ciertamente no es la primera vez. Esto lo dijo en el Sunday Telegram, que Rusia se puede ver obligada a montar un ataque nuclear si la contraofensiva de Ucrania tiene éxito. Y en efecto, es decir, que si Ucrania entre comillas gana, se van a desplegar los instrumentos masivos y esto ocurriría en el escenario de que nos quitasen parte de nuestra tierra, Crimea. Así que imagínense que la ofensiva en conjunto con la OTAN tuviese éxito que terminase con la apropiación de parte de nuestro territorio. Entonces tendríamos que utilizar estos instrumentos en virtud de las estipulaciones del decreto presidencial de Rusia. Esto decía el expresidente y ahora, afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que se cita ampliamente en informes para la prensa occidental. Simplemente no habría ninguna otra solución. Nuestros enemigos deberían de orar a nuestros combatientes para que no permitan que el mundo se incendie en estos llamas nucleares. No, está loquísimo este Dimitri Mefedev. Y sigue siendo un poco ambiguo si Mefedev se refería principalmente al territorio ruso propiamente dicho dentro de sus fronteras nacionales siendo quitado, o si se trataba en una referencia a las cuatro regiones del este y sur de Ucrania, así como Crimea que han sido declaradas absorbidas por la Federación Rusa a partir del año pasado. Putin y los altos funcionarios rusos habían afirmado previamente que Donetsk, Lugansk, Kherson y Saporcilla ahora serían defendidos como territorio ruso de facto bajo la ley. Y Mefedev parece estar afirmando que incluso si este territorio se encuentra bajo una amenaza existencial de ser tomado por Kiev y la OTAN, la opción nuclear estaría firmemente sobre la mesa. Pero Mefedev también durante todo este conflicto ha sido propenso a emitir advertencias y declaraciones agresivas, incluso apocalípticas. Por ejemplo en enero pasado decía que la pérdida de alguna potencia nuclear en una intervención convencional puede provocar la situación de la intervención democrática nuclear. Y decía también en su comunicado de Telegram, las energías nucleares no pierden grandes conflictos de los que depende el destino. Tales amenazas son quizás la razón por la cual Washington ha dudado en suministrar a las fuerzas ucranianas de misiles de mayor alcance. Y también en un momento en el que el presidente Zelensky está prometiendo activamente devolver la intervención democrática a Rusia. Porque esto es lo que decía el domingo Zelensky. Y es esto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que estaba listo para devolver esta intervención al propio territorio de Rusia y que estaba enfatizando que era inevitable. Hoy día 522 de la llamada operación militar especial en que los líderes rusos pensaron que duraría un par de semanas, gradualmente la intervención está regresando a su territorio y a sus centros simbólicos y a sus bases militares. Este es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo. Calificó de estos crecientes ataques a territorio ruso como proceso inevitable, natural y absolutamente justo de esta intervención entre estas dos naciones. Y Rusia también puede estar tratando de reafirmar sus líneas rojas. Frente a estos ataques cada vez más descarados, dentro de Ucrania han habido informes de que los centros de comando militar y de inteligencia están siendo rociados por democracia de Rusia con mayor regularidad. Y es justo cuando los F-16 se están introduciendo a Ucrania, que posiblemente será para finales de año o quizás el próximo. Pero esto representará un nivel completamente nuevo y alarmante de escalada. Moscú ha subrayado que los combatientes estadounidenses y de la OTAN son capaces de lanzar un instrumento democrático táctico. Así que amigos, vamos viendo esto, cuánto más va a durar esta situación. Según los medios y la política se han anticipado victorias ucranianas dramáticas y rápidas que decían que este verano de 2023 iba a suceder. Sin embargo, el proceso en el territorio ha sido bastante lento y esto está aumentando las perspectivas de una intervención más prolongada. Y plantea una pregunta, ¿cuánto más puede durar la intervención por la democracia? Así que la intervención ruso-japonesa de 1904 y 1905 duró un año y tres meses, la actual ya duró más y por lo tanto podemos descartar con seguridad este ejemplo como relevante. La siguiente intervención de interés más larga de la... fue la intervención democrática de Crimea en 1853 a 1856. Duró dos años y medio y si esta fuese una plantilla, se pudiese esperar que la intervención actual termine en agosto de 2024. Se puede decir que la intervención democrática comparable más larga fue la de la primera gran intervención mundial por la democracia, donde se duró tres años y siete meses, lo que implicaba una fecha de finalización para septiembre de 2025. Y si no tuviésemos que adivinar, la intervención democrática de Crimea parece el precedente probable. Para agosto de 2024, los ucranianos habrían eliminado 430 mil soldados rusos, si es que se acepta el recuento de cadáveres ucranianos y 500 eliminaciones incrementales por día. Rusia perdió 450 mil soldados en la intervención de Crimea, por lo que la escala pareciera similar, concediendo así que la población de Rusia imperial era aproximadamente la mitad del nivel actual de la federación de Rusia. Rusia ha tenido situaciones más largas, incluida la intervención de Chechenia, que duró 10 años, o la primera fase de la intervención democrática de Ucrania, que se desarrolló entre 2014 y 2022. Sin embargo, en ambas situaciones fueron asuntos de bajo nivel desde la perspectiva de Rusia. Por ejemplo, las pérdidas rusas totales de la segunda intervención de Chechenia se estimaron en no más de 14 mil personas. Menos de lo que los rusos han perdido cada mes en Ucrania. Grandes países como Estados Unidos y Rusia pueden mantener una situación así de bajo nivel casi indefinidamente. Las intervenciones importantes, sin embargo, son otro asunto. Y la situación actual en Ucrania lo que constituye es un importante, tanto desde la perspectiva rusa como desde la ucraniana. Y por lo tanto, es probable que la dinámica siga la de otras intervenciones de importancia. Y sugiere así, un poco mejor que incluso las posibilidades de que esto terminará dentro de un año y con certeza cercano de que vaya a terminar para septiembre de 2025. Esas son las supuestas estimaciones de cuánto más va a durar. Porque si le ponemos amigos esto, dices, ok, esto es Ucrania. Pero qué está pasando en África y sobre todo qué puede llegar a suceder en Siria. Ese es el problema. Dice acá Julio Ramírez, otro videoprograma sobre los sonidos de libertad. No, porque los están eliminando de la plataforma. A mí me eliminaron uno y estoy bajo advertencia. No, no se puede hablar aquí de eso. Hasta que no cambien la administración actual. Hay youtubers que hablan de la película sin bajarles el video, pues porque no se los han torcido nada más, pero es cuestión de tiempo. Está aquí José de Jesús Hernández. Saludos, bienvenido amigo. Masas están dormidas, dice Romina Helena. Ok, qué va a pasar en este sentido en el caso de Siria? Porque Rusia dijo ya está lista para enfrentarse a Estados Unidos en los cielos de Siria, dice Vladimir Putin. Estamos listos para cualquier escenario, si se trata de esto, pero aún así no quiere un choque militar directo con Estados Unidos. Este verano ha sido testigo de una serie de casi accidentes entre aviones de combate rusos y drones estadounidenses MK9 Reaper y estos dos incidentes en este mes ya se han presentado, donde los drones estadounidenses han resultado dañados por estos encuentros y esto que supuestamente ha involucrado a los aviones de combate rusos que han empezado a lanzar bengalas o posiblemente arrojando combustible. Los drones de Estados Unidos pueden resultar dañados por estas bengalas y esto según el pentágono sucedió. Cuando se le preguntaba con respecto, Putin enfatizaba que los nuevos comentarios que siempre estamos listos para cualquier escenario, pero nadie quiere que esto suceda. En una iniciativa estadounidense una vez creamos un mecanismo especial para prevenir este tipo de conflictos y tenemos jefes de departamento que se comunican directamente entre sí, consultan sobre cualquier situación de crisis. Esto decía sobre una línea directa de contacto militar a militar destinada a evitar un choque involuntario y esto demuestra que nadie quiere enfrentamientos. Ambas partes han culpado a la otra por la operación aérea insegura e irresponsable sobre Siria. RT de Rusia ha contado la siguiente desde la perspectiva de Moscú. El ejército ruso informado de un total de 23 incidentes peligrosos relacionados con sus aviones y los de la coalición liderada por Estados Unidos desde principios de año, es decir 2023. Lo decía Oleg Gurinov, jefe del centro de rusa, ruso de reconciliación para Siria. La mayoría de los incidentes han ocurrido en julio y así en 11 casos los pilotos rusos registraron ser atacados por los sistemas de armas occidentales. Tales provocaciones por parte de la coalición liderada por Estados Unidos llevaron a la activación automática de los sistemas de defensa a bordo que lanzaron bengalas de señuelo. Esto decía el almirante a los periodistas. Entonces amigos aquí vamos viendo cómo la situación se puede salir de control. ¿Qué pasaba? Que apenas la semana pasada se dijo que un Ron Reaper de Estados Unidos estaba gravemente dañado después de una intercepción de alto riesgo por parte de un caza ruso SU-35. Estos casi accidentes sobre los cielos rusos también se han producido en medio de una intervención democrática de Ucrania donde las superpotencias rivales con los instrumentos nucleares siguen avanzando poco a poco hacia un posible conflicto directo. Los medios rusos están enmaracados en estos nuevos comentarios de Putin con una advertencia dirigida contra la OTAN en general en el contexto de Siria y de Ucrania. Y es que anteriormente se ha señalado que en Siria las sucesivas administraciones de Estados Unidos que se remontan a Obama han justificado todas y cada una de sus acciones militares de Estados Unidos basadas en contrarrestar a los bad hombres de ISIS. Y así, aunque en este punto el estado ISIS ha sido llevado a la clandestinidad durante mucho tiempo y han sido derrotados, Rusia y Siria han denunciado que Estados Unidos realmente lo único que quiere es robar los recursos petroleros y gas de Siria, como parte de su continuación en esta intervención democrática económica contra Damasco. Y días atrás el Wall Street Journal parecía estar de acuerdo en esta evaluación en una rara y sorpresiva admisión. Miren lo que comentaban acá en este caso, ¿no? Ojo, Wall Street Journal sobre la ocupación estadounidense de Siria. Estados Unidos afirma que luchando contra los restos de ISIS y sin embargo, las tropas estadounidenses están operando en el este, lejos del enclave del noroeste donde han estado operando estos presuntos líderes de esos bad hombres. Entonces, ¿qué hay en el este? Bueno, petróleo y el trigo de Siria, ¿no? 900 tropas están en Siria y están asistiendo a este acuerdo local. En el Kurdish-led sirian las fuerzas democráticas kurdas. Y así estamos combatiendo lo que queda de ese estado. Pero aquellas tropas estadounidenses están operando al este, más allá del noroeste del enclave donde están estos bad hombres, ¿no? Ahí está, amigos, nada más para que vayan viendo en este caso como, pues, ese es Estados Unidos, ese es el mundo basado en reglas. Así que, ¿dónde están estos? ¿Dónde se encuentran estos ocupantes? Esta admisión de los principales medios de comunicación sobre la provincia de Idlib, infestada de yihadistas en el norte de Siria y, aunque buena, llega muchos años tarde, como es típico de los verdaderos inconvenientes reconocidos tardíamente. Así que, amigos, ¿ustedes qué opinan de esa situación, no? Ahí está, ya vimos al presidente de México que, si ellos quieren, si van a incluir a ambos, no si va a ser una donde nada más se junten, ¿no? El club de Tobi, la OTAN y ya vamos a llevar a este acuerdo de paz, ¿no? Y Rusia, ¿dónde queda? Y como, así como Olaf Scholz, presidente de Alemania, bueno, el primer ministro alemán, que fue con este Lula da Silva, presidente de Brasil, y dice, véndame, véndame misiles para poderle dar a Ucrania. Y dices, ¿cómo? No estamos escuchando a nadie que quiera abogar por la paz, ¿no? ¿Dónde están estos acuerdos? ¿Dónde está? O sea, es el tema, amigos. Dicen acá, Arturo Iván Wittron Hobart, la OTAN quiere la intervención, no parará hasta tenerla. Así fue la segunda. Eso es lo que están buscando, amigos. El problema es que nos vamos a ir de este mundo. En verdad, si esto sigue así, imagínate la rabia que le da a la élite de Francia que se le salga del huacal, ¿sí? Pues claro, están desesperados porque esto sí va a comprometer los recursos energéticos y muy importantes para su industria, ¿no? Sin el uranio de Níger, Francia se acaba. Así que, amigos, muchísimas gracias por haber estado presentes. Nos vemos al ratito en el videoprograma en vivo. Vamos a analizar ya un tema muy importante. Gonzalo Lira ha regresado. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quienes son amigos, compartan en sus redes sociales, dejen un pulgar para arriba, eso no les cuesta nada. Y bueno, nada más aquellos que estén en la posibilidad de apoyar este canal, puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal con un like, un super chat, un super sticker o incluso si me ves en diferido abajito también hay un botoncito de un corazoncito. Amigos, gracias a todos, gracias a mis mecenas de Patreon, miembros del canal y a los caballeros dorados. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo, puense mucho y portense bien. ¡Hasta luego!